Hola queridos suscriptores. Bienvenidos a su canal Noticias Bomba. Les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ninguna información. Subimos vídeos todos los días con el mejor contenido de las noticias y el entretenimiento. Atención. Hace unas horas. Luto en el periodismo colombiano. El famoso periodista falleció este viernes en su apartamento en Bogotá luego de sufrir quebrantos de salud. Quédate hasta el final del vídeo para que conozcas los detalles. Atención. Murió el reconocido periodista Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez Hurtado. El reconocido periodista Mauricio Gómez falleció a las 11 a.m. de este viernes. El experimentado comunicador e hijo del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado murió en su residencia, ubicada en el norte de Bogotá, después de sufrir quebrantos de salud. Semana conoció que Gómez, reconocido por sus investigaciones sobre corrupción en Colombia, recibió un tratamiento de quimioterapia en la mañana de este jueves, pero no soportó y murió. Gómez, el periodista de 73 años que se consagró contando crónicas en CMI, al lado de Yamida Mat, llevó a los medios de comunicación gran parte de las investigaciones de la muerte de Álvaro Gómez, su padre. Mauricio Gómez era un periodista de Quilates, un hombre experimentado en las salas de redacción de los grandes medios de comunicación en el país, entre ellos El Espectador, CMI, el diario El Nuevo Siglo, Noticiero 24 Horas, entre otros. Gómez, además, era abogado, artista, pero el periodismo corría por sus venas. Le apasionaba entrevistar, pero no dar entrevistas, ni tampoco las fotografías o las imágenes en las que él fuera el protagonista. Mauricio Gómez, además, era tío de Enrique Gómez Martínez, el candidato presidencial de Salvación Nacional, el partido político que fundó Álvaro Gómez Hurtado. Es una noticia muy lamentable, no sólo para el periodismo, sino para la familia y los colombianos. El fallecimiento del gran cronista generó distintas reacciones de solidaridad en el gremio político y periodístico del país. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir.